Vamos ahora con nuestra compañera Guadalupe Madrigal, reportera de NMAS, está recorriendo las calles de la capital. Lupita, ¿en dónde estás? Buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues me encuentro aquí en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en donde está a punto de comenzar una manifestación, una marcha. Desde poco antes de las 8 de la mañana comenzaron a reunirse estas personas. Estarán caminando desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta el edificio del Senado. Encabezan esta manifestación estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vienen también otros abogados de la Barra Mexicana de Abogados, padres de familia y personas que pertenecen al Poder Judicial Federal. Estarán caminando ya en poco tiempo. Se han reunido aquí en la Glorieta del Ángel de la Independencia, poco más de 3.000 personas. Afortunadamente todo ha transcurrido con calma. Se están acomodando estos contingentes para marchar. La Glorieta del Ángel de la Independencia, a diferencia de otras manifestaciones, no tiene ninguna valla. Sin embargo, hay un cordón de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo alto de las escalinatas que están vigilando que esta marcha transcurra en orden y con tranquilidad y seguridad. Estarán caminando, insisto, hasta la sede del Senado de la República. Mi reporte hasta este momento. Bueno, pues vamos a estar también pendientes de esta movilización. Lupita, muchas gracias. Bueno, y en más de estas movilizaciones en torno a la reforma judicial, vamos con Arturo Sierra. Arturo, ¿ahora en qué punto te encuentras? Te saludamos nuevamente con gusto. Hola, Javier, los saludo con mucho gusto. Nosotros nos encontramos justamente en la esquina de Reforma y París. Hace ya unos instantes llegó esta manifestación de los trabajadores del Poder Judicial Federal que se oponen a esta reforma. Realmente todo este recorrido, esta movilización ha estado en paz, ha estado muy tranquila. Vienen muchos trabajadores, muchos de ellos acompañados de familiares, de amigos, y están justo aquí. Ellos han señalado que van a permitir el ingreso a los legisladores, que hoy van a discutir esta reforma, justo aquí en estas instalaciones del Senado en paseo de la reforma. La policía mantiene un operativo de seguridad. Justo en este momento les puedo platicar que el carril que va a dirección hacia el centro de la ciudad estaba reabierto y ahorita está siendo tomado por los trabajadores que venían justo solo hacia, digamos, el área de insurgentes. Están tomando ya los dos carriles en estos momentos. Pues es que había el paseo ciclista, pero bueno, ahorita ya quedó en este punto cerrado paseo de la reforma para los ciclistas y las familias que vienen acompañadas a pasar este domingo aquí. Pues todo en calma, veremos qué pasa en las próximas horas aquí, justo en el Senado de la República. Es el reporte que les tengo. Pues ahí tiene la información de última hora. Cerrado el paseo de la reforma. Vamos a seguir muy pendientes de estas movilizaciones. Gracias, Arturo. Gracias. 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 Gracias.